Elijo la miel porque es un alimento único e irrepetible producido por las abejas en perfecta unión del reino animal y vegetal. Las abejas recolectan el néctar de las flores. Durante su vuelo de regreso a la colmena, las abejas incorporan el néctar colectando unas sustancias llamadas enzimas, iniciando la transformación de los azúcares complejos del néctar en azúcares simples, característicos de la miel. Las abejas depositan esta sustancia, néctar más enzimas, en las celdas de los panales donde se inicia la deshidratación natural hasta alcanzar niveles de humedad inferiores a 21%. La miel madura en los panales. En este momento las abejas sellan la celda evitando el contacto de la miel madura con el exterior, proceso conocido como operculado. Así, en las celdas operculadas de los panales, las abejas guardan la miel y mantienen su calidad intacta. Como las abejas, los apicultores cuidan la calidad de la miel durante todo el proceso, desde la colmena al frasco, para que la miel llegue a los consumidores preservando sus propiedades y pureza. La miel es un alimento beneficioso para la salud. Es un alimento saludable. Por eso, elijo la miel.